No digas que no te amé, ni digas que no te entregué Mi amor en cuerpo y alma Y es que llenaba la vida por ti Estuve ahí y nunca fallaba Si me entregabas No me aceptaste como soy Y cada vez que yo extendí mis alas No me la recortabas Nunca quisiste aceptar Todos tenemos un pasado Pasado es pasado Pero hoy el sol está saliendo Y sé que tengo muchos cielos por volar Y sé que el viento nos reparte a todos alas El viento me hará volar Tengo muchas alas pa' llegar al cielo El viento me hará volar Tengo muchas alas pa' llegar al cielo Y nada me puede derrumbar Sé que el viento va a soplar Yo voy a desplegar mis alas Aunque peligro que yo me caiga Voy a alcanzar las nubes Y besarlas Y aunque te ame yo ya me voy Y aunque te extrañe hoy no estoy Pidiéndote clemencia Nunca me quisiste como soy Siempre rechazando lo que soy No soy lo que has querido Nunca lo quisiste aceptar Ni todo el mundo tiene un pasado amor El pasado ya pasó Pero hoy el sol me está sonriendo ¿Será que tengo muchos cielos ya por volar? ¿Será que el viento nos reparte a todos alas? El viento me hará volar Tengo muchas alas pa' llegar al cielo El viento me hará volar El viento me hará volar Tengo muchas alas pa' llegar al cielo Nada me puede derribar Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, voy a volar Tengo muchas alas pa' llegar al cielo El viento me hará volar El viento me hará volar Tengo muchas alas pa' llegar al cielo Y voy a besar el cielo Tengo muchas alas pa' llegar al cielo Y voy a llegar, llegar al cielo Tengo muchas alas pa' llegar al cielo Tengo muchas alas pa' llegar al cielo Tengo muchas alas pa' llegar al cielo Y me haráolar Tengo muchas alas pa' llegar al cielo Y voy a llegar al cielo ¡Suscríbete al canal!